El cambio climático es una de las grandes amenazas a nuestro mundo y no hay país que no haya vivido los efectos en los diferentes ámbitos de la vida, incluyendo los ecosistemas. El cambio climático se manifiesta a través del agua. Por ejemplo, los huracanes Eta e Iota dejaron más de 7 millones de personas afectadas y más de 2.600 millones de dólares en pérdidas y daños materiales en infraestructura pública y privada en el año 2020 en Centroamérica. Asimismo, puede provocar sequías como la del lago Popó en Bolivia, que está en peligro de secarse completamente luego de ser el segundo lago más grande de dicho país. La inclusión del agua en la planificación para el desarrollo nacional es sin duda un medio estratégico para adaptarse a los retos que el cambio climático nos impone. Pero, ¿cómo hacerlo? Volvamos la mirada hacia el agua. El agua sustenta la alimentación, salud, energía, turismo, biodiversidad, entre muchas otras actividades. Al priorizar su gestión integrada, estaremos mejor preparados para hacer frente a los fenómenos climáticos extremos y reducir sus impactos. Global Water Partnership, GWP, es un aliado experto en la integración del agua en procesos nacionales y regionales de planificación y acciones relacionadas al cambio climático. Siendo una red de acción multiactor, GWP se dedica a trabajar con los países hacia el logro de una gestión equitativa, sostenible y eficiente de los recursos hídricos. GWP ha trabajado de la mano con varios países en la inclusión del agua en los diferentes instrumentos de planificación para el cambio climático, así como en el fortalecimiento de capacidades para acceder a financiamiento climático. Esto acelera el cumplimiento hacia el Acuerdo de París y hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible, así como a las metas nacionales de desarrollo. GWP está acreditado para ejecutar fondos del programa Readiness del Fondo Verde del Clima. El uso de estos fondos puede mejorar en Latinoamérica y son muy útiles para que los países fortalezcan sus capacidades en la preparación de proyectos hídricos de resiliencia climática a largo plazo. Además, GWP cuenta con la experiencia necesaria y está preparado para apoyar a los países en la búsqueda y acceso de otros mecanismos de financiamiento para el agua y el cambio climático. Alrededor del mundo, GWP ha apoyado inversiones en recursos hídricos y resiliencia climática por más de 1.700 millones de dólares en los últimos 10 años. Y no debemos olvidar que el cambio climático no es neutral en cuanto a género. Por esa razón, es imprescindible implementar mecanismos que promuevan la igualdad y la inclusión de las mujeres en las acciones en cuanto al agua y clima. Nuestro mundo necesita que volvamos la mirada hacia la gestión integrada del recurso hídrico como un medio para mejorar la calidad de vida de las personas en el contexto del cambio climático. GWP es una institución experta, accesible y con voluntad para contribuir en la implementación de soluciones hídricas como un medio para la resiliencia al cambio climático. GWP Gracias por ver el video